Yo no conozco de nada a este señor. ¿Usted qué tiene que decir? Él lo sabe perfectamente. Ábrele a él. Tú sabes perfectamente quién hizo esa foto. Esa foto es un montaje. Montajes los que tú armas cada vez que te acusan de algo. ¿De dónde ha salido este tío? Mírame a los ojos y dime que no me conocen de nada. Aquí, mírame a los ojos y me dices que no me conocen de nada. Señoría, ¿tengo que contestarle? Sí. Que usted controle su tono, por favor. No te conozco. ¿Nunca me viste con Liuba? No sé quién es Liuba. Libra la cara. No sé quién es Liuba. ¿Qué haces aquí? ¿Aquí has venido? Tenía una conversación pendiente con tu marido. Ahora da gusto hablar con él. Nos hemos entendido enseguida, ¿verdad, Cosme? Ya ves cómo cambian las cosas. La última vez que nos vimos... Aquello ya pasó, Matías. ¿Para qué meter mano en las viejas heridas? Para que se cierren de una jodida vez. ¿Por qué has venido a verme, Benigno? Pues... ¿Cuál es tu problema? Yo ninguno. ¿Alguno habrá para que hayas decidido venir a hablar con un psiquiatra? Bueno, la soledad, supongo. ¿Has tenido relación sexual con alguna mujer? No. ¿Y con algún hombre? Tampoco. Me gustaría que nos viéramos la próxima semana. Es que no estoy bien, doctor. No, hombre, no. Pero... ¿Has tenido una adolescencia, digamos, especial? ¿Tampoco tan especial? Sí, sí, sí. Muy especial. Bueno, lo que usted diga, sí. Y convendría que la analizáramos más a fondo. Coño, Rafael, no la liemos ahora, por favor. Sí, la vamos a liar. Y bien liada. O me lo cuentas todo, o tú y yo acabamos aquí y ahora. ¿Pero qué quieres que te cuente? Que mi hijo... Que a mi hijo le van los tíos. Eso no es algo para irlo contando. Y además, ¿por qué tenía que hacerlo? Por lealtad, Salvador. Por eso. Por lealtad a tu hijo. Es por lo que me he callado. Reza para que no le pase nada. No me vas a preguntar qué ha pasado. Ya sé todo lo que tengo que saber. ¿Y no quieres que te lo cuente yo? Hasta mañana. He conocido a alguien. ¿Te has enamorado? ¿No me lo quieres contar? Sí. Ay, qué alegría me das. Muchas gracias. Todos lo debo a vosotros. Gracias. Antonio, tú me conoces. Yo siempre he sido un golfo. Las mujeres nunca me han llegado dentro. Jamás pensé que me iba a pasar esto. Me he enamorado dos veces en mi vida de mi mujer y ahora de mi mujer. Mire, don Rafael. ¿Qué ha pasado? Han detenido a ese chico, Darío. Pasaba pastillas. ¿Cómo que lo han detenido? Pedí que lo vigilaron. No me lo puedo creer. Ya lo sé, Héctor. No estuvo bien, pero quiero saber con quién sale mi hija. No sale con Darío. Patricia me contó que ese chico es gay. Si me lo hubieras contado, te habría apoyado. No hubiera permitido que saliera de allí. Pero ¿por qué no me dijiste nada? Pensé que podía solucionarlo yo solo. ¿Solucionarlo? Debiste contar conmigo. Debiste pedir ayuda, pero como siempre actuaste por tu cuenta. Conseguí el caso Metrópolis para poder procesar a Joaquín de la Torre, un hombre... que tuvo relaciones con mi hija. Pueden inhabilitarme por hacer una cosa así. No podía implicar... ¡No importa una mierda ese caso! Para eso no necesitaba hablar contigo. Escúchame, Héctor. Soy consciente de que mi relación con Marina fue lo que causó todo. Y por eso quiero pedirte perdón. No hay nada peor que perder a un hijo, lo sé, igual que tú. ¿Qué es lo que quieres? Atacar a tu mujer no me va a devolver a mi hijo. Y yo estoy cansado de pelear. Y yo también. Pero es difícil bajar la guardia con alguien como tú. Tu mujer está obsesionada conmigo. Yo lo único que hago es defenderme. Pero mientras ella siga así, esto no va a terminar nunca. ¿Hay algo que indique que no se trata de suicidio? De momento no. ¿Y entonces? Vera, pensamos que tiene que tener algún tipo de relación con el incendio de Bellavista. ¿Y eso por qué? Hombre, porque en principio era la única persona que estaba en el edificio. Pero en las cintas de las cámaras de seguridad no se vio a nadie. Es más, ni siquiera consta que el incendio fuera a provocar. La nena dijo que había un acelerante. Sí, eso dijo. Pero en el laboratorio de la comisaría general lo desmintieron. Menudo ochorno me hizo pasar ante el juez. No deberíamos perder más tiempo con esto. Como diría Paco el chipirón, a beber, coño, que algo habrá que celebrar. Salud. Va por ti, maestro. A tu hijo le acaban de pegar una paliza. Casi lo matan. Lo encontré en un descampado medio desnudo. Le han robado hasta los zapatos esos hijos de puta. Nos devuelve al punto en el que estábamos antes de que empezara toda esta pesadilla. Cuando estábamos haciendo planes. Pues vamos a colgar a todos por los cojones franquistas de mierda. Tengo la cabeza revuelta. Perdona. Demasiado confías tú en la compañía. Por supuesto que no. ¿De qué estás hablando? Por favor, no me venga otra vez con lo de estamos seguros. Lo que necesitamos son pruebas. ¿Mi orientación sexual? Sí. ¿Tu sexualidad? Si te gustan los hombres o las mujeres. Como todos. Podríamos haber cambiado las cosas. No cuesta nada. Sí que cuesta. Más de lo que ustedes creen. Después de escuchar esto, permitidme que me la lleve. A estas alturas no vais a conseguir verme llorar. Claro. ¿Cómo he sido un niño pobre? Digo tantas cosas. Pero��게 estamos aquí. ¿Qué? Todas las cosas. No cuesta. Tranquil. Gracias por ver el video.